Señora, muy buenas tardes. Teníamos conocimiento de esta ayunza y nos hemos acercado para que usted nos hable de las costumbres, el porqué de la ayunza. ¿Su nombre? Me llamo María Luisa Serrate de Luis. Ahora cuéntenos... Esta costumbre nos hemos organizado a nivel de nuestra comunidad, que nosotros no queremos que muera nuestra comunidad en Chiquián. Y somos un grupo regular, que somos chiquián, y también ya que viven tiempo acá, se consideran ya como comuneras. Y no hemos quedado tristes, nada, es por la actividad que nos hemos organizado, no dejar nuestra costumbre de nuestra comunidad. Y por eso nos hemos organizado para hacer nuestra pachamanquita, como de costumbre, y bailar en el monte. Y este monte es dando gracia a la naturaleza que Dios nos brinda, la lluvia. En agradecimiento de eso se refiere del agua, del pasto, todo. Y también en las punas hacen la señalada de esos animalitos. ¿En esta época? ¿También se realiza así con yunzas? Sí, con yunzas por las punas, sí. ¿Por las punas? Usted está viendo. Claro. Y ahora, tengo entendido que anteriormente hacían estas yunzas, en un campo más abierto. Era en el Jircán, en la Cláudica. Y donde participa toda la comunidad, todo el pueblo. Todo el pueblo, la comunidad en general. Es igual ahora para que participa el pueblo. Y ahorita también, para que participa el pueblo. Y ahorita también, para que participa el pueblo. Y igualito todo el pueblo, los que deseamos, no solamente de la comunidad, es todo. Ah, es del pueblo. El pueblo, sí, para el pueblo. Muchísimas gracias, muchísimas. Entonces, hoy día bailamos y comemos pachamánca rica.